Falta, aprovechamos para saludar a toda la gente que ya reportó Sintonía en el Twitter, para Edgar Felipe, para Sergio García, para Marco, ingresó, mira nada más, la mascota del equipo. Es el bien perro. ¡Qué bárbaro! Ingresó la mascota del equipo y mira, ahí al picolín le estaba haciendo Circo Maromi Teatro, ¿eh? Aguas y aguas. Vámonos, mira, pero fue y lo acarició, fue y hasta le movió la colita, qué bonito, qué bonito, qué barbaridad, bueno, pues, se vale de todo. Y mira, ya se lo lleva el Coba y hasta con besos se va y todo. Con besos se va y todo. Gracias a Salvador Sánchez, a Sergio García, a Rafael Iván, también a Blacovic, que está también en Sintonía. Javi Rebel también, ya se están llevando.